¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un 50x15 con invitado. ¿Qué tal, VTuber? ¿Cómo estás? Muy bien. Un crack que tenemos aquí, que te nomino Spursito, básicamente porque estabais prácticamente al lado. Estábamos al lado, sí. Así que, ¿has visto cómo hace el formato? Sí, sí. ¿Más allá de lo de Spursito? No. Vale. El tuyo va a ir sobre fichajes, ¿vale? También va a haber de fútbol, pero sobre fichajes principalmente. Así que, chicos, vamos con ello. Bueno, te voy a explicar las normas. Son 15 preguntas, ¿vale? Con 4 posibles respuestas y tienes 3 comodines. El del 50%, el de la llamada y el del público, ¿vale? El del público suena ser los desgraciados que siempre me acompañan, ¿vale? ¡Pupi! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué faena, ¿no? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el fichaje más caro de la historia a mayo de 2018? A. Cristiano. B. Neymar. C. Mbappé. D. Andrés Cabrera. Te imagino. A ver, esta tiene trampa, en teoría, ¿no? Porque lo de Mbappé no es fichaje supuestamente ya hecho. Pero el valor como tal... Ah, bueno, claro. No, pues entonces... No, Neymar, joder. Neymar fueron 222. Vale. Y Mbappé son 180. Marcamos B. Neymar. Sí, sí, Neymar. Y la respuesta es correcta. Ya me había liado hasta en la primera, ¿eh? Es que tiene trampa este juego porque dudas de ti mismo muchas veces. Claro, claro. Segunda pregunta. ¿En qué vídeo apareciste por primera vez en Campeones? A. Top 5. B. Reto de fútbol. C. Mercado de fichajes. D. Te odiamos mucho. Hostia. Tío, ¿te imaginas que falle hoy aquí? Venga, pues retos de fútbol. Va. Marcamos B. Retos de fútbol. Y la respuesta es correcta. Menos mal, menos mal. Dejaremos por aquí arriba el vídeo. Era de tirar con la pelota. La botella. La botella. Sí, sí, sí. Vale. Tercera pregunta. ¿De qué equipo venía Gerard Piqué cuando volvió al FC Barcelona? A. Español. B. Manchester United. C. Arsenal. B. Ninguna de las tres es correcta. B. Manchester United. Marcamos B. Manchester United. Vale. Y la respuesta es correcta. Fue nervioso, tío. Vamos con la cuarta pregunta. ¿En qué equipo está tu ídolo, Yannick Carrasco? A. Dalian Jifang. B. Estándar de Alieja. C. Rakuten Sunik. B. De Murcia. Bueno, así le podría ver cerca. A. Dalian Jifang. Marcamos a Dalian Jifang. Y la respuesta es correcta. Vamos, vamos. Bueno, tienes un vídeo tuyo llorando incluso por... Llorando en la ducha. Llorando en la ducha porque se va Carrasco. ¿Qué es para ti, Carrasco? A ver, era un jugador que me encanta. Bueno, es un jugador que me encanta. De hecho, me dolió mucho cuando se fue. ¿Esperas que vuelva? ¿Al fútbol europeo? ¿Al fútbol europeo? Seguro. Vamos con la quinta pregunta. ¿A qué equipo se ha ido Andrés Iniesta? A. Cereza Osaka. B. Gamba Osaka. C. Vizel Kobe. D. Maki Yakisoba. Es así mi... El... Vizel Kobe. C. Vizel Kobe, ¿no? Y la respuesta es correcta. ¿Y sabes por qué me lo sé? ¿Por qué? Porque es Kobe Bryant también. Entonces... Lo he hilado. Y como lo has hilado, pues perfecto. Ya está. Es esta pregunta. ¿A qué equipo estuvo a punto de irse Xavi antes de brillar en el FC Barcelona? A. Bayer de Múnich. B. Chelsea. C. Real Madrid. De Milan. Fíjate que me suena que es el Madrid. ¿Te suena que es el Madrid? Sí. Me suena mucho, además. Me suena muchísimo. Tienes tres comodines, ¿eh? Sí, sí. Venga, ya va a estar el... Bueno, en el público. Sí, venga, en el público. Ya va a estar el público. Venga, va. Me encanta porque... Cada día hay menos gente de público. Me encanta porque van igual de vestidos que en el de... Que en el de Spursing. No se han duchado, tío. Es que... Bueno, ya vais a escuchar la pregunta. Confía en mí. Pues Milan, menos mal. Vale. Marcamos de Milan. Pues podéis ir, ¿eh? No, así es correcto. Si falla, le puedo pegar. Vale, vale, vale. Vale, les puedes pegar. Ojalá diga... No, tío, no digas falsa para que me pegue. Porque sé que es verdad. A tres salimos corriendo. Vale, dile. Una, dos, tres. Y la respuesta es correcta. Vamos. Abrazo, abrazo, abrazo. Hombre, hombre. Muy bien, muy bien. Ponete en blanco y negro. Vamos con la séptima pregunta. Venga. ¿En qué equipo español estuvo Robert Pires? A, Valencia. B, Villarreal. C, Levante. D, Atlético de Madrid. Villarreal. Marcamos B, Villarreal. Y la respuesta es correcta. Más bien, ¿eh? Te iba a decir, o Villarreal o Valencia. Y luego le recuerdo con la muncheta amarilla. ¿Ya estás en el ecuador del concurso? Genial, ¿eh? A tope, a tope. A tope. Solo amante has gastado un comodín. Pregunta 8. ¿En qué otro equipo madrileño jugó Diego Costa? A, Getafe. B, Leganés. C, Rayo Vallecano. D, no jugó en ningún otro equipo madrileño. C, Rayo Vallecano. Media temporada. Marcamos la C, Rayo Vallecano. A tope. Y la respuesta es correcta. Vamos. Estás enfilado, ¿eh? Estoy a tope. Ahora te vas a cagar. ¿Cuál fue el método de pago por el cual Di María fichó de Torito, uno de sus primeros equipos, a Rosario Central, que es donde triunfó? Hasta luego. A, por balones. B, por una nueva pista de fútbol. C, por un asado entre presidentes. D, por dinero. Es un huevo que fue un fichaje que fue por balones. Ahora, no sé si fue Di María. A, por balones. B, por una nueva pista de fútbol. Joder. Era esa la que dudaba. Balones. Balones, ¿no? Me da juego. Había un fichaje que era por balones. No sé si conmigo. Marcamos a balones. La respuesta es correcta. Vamos, 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 vamos. Está como un tiro, ¿eh? ¿Por cuántos millones llegó Antoine Griezmann al Atlético de Madrid? A, 20 millones. B, 30 millones. C, 37 millones. D, 40 millones. B, 30 millones. ¿Seguro? ¡Y es correcta! A ver, te fueron 30 seguro, vamos. Ahí sí que no me pillas. Pregunta número 11. Antes de fichar por el Leicester, en Golocante estaba Enel, Caen, o Caen, B, CSK, C, Auxer, D, Lens. ¿Te queda un solo coding? Fui aquí ñaos a preguntarle esto, tío. Me voy a llamar a mi padre y me ha dicho, ¿qué haces? Llamo a Andrés Cabrero. Es verdad, se puede, ¿no? Sí, vamos a permitirlo. Cabrero Cabrero, ¿sabes? Tino Nino, Nino Nino. Hola, Andrés, ¿qué pasa? No te oigo. Hablamos alto que no te oigo casi. Joder, te digo doble, tío. ¿Quién eres? Es que no tengo tu número guardado. Bitrucker. Ah, Bitrucker. ¿Qué tal, tío? Muy bien. ¿Por qué equipo? O sea, ¿en qué equipo estaba Engolocante antes de fichar por el Leicester? No sé quién es. Engolocante. Ah, vale, vale. Yo diría la A, Caen. Bueno. Estoy casi convencido, sí. Vale. Pues la A, Caen. Perfecto, venga. Gracias, hasta luego. Venga. Un besito. Qué tonto es este tío. Marcamos A, Caen, ¿no? Sí, sí. Y la respuesta es correcta. Vamos, la sabía. Qué mal me cae ese chaval que has llamado, pero bueno, no pasa nada. Vamos por la pregunta número 12. Venga. ¿Con qué equipo llegó a un acuerdo el Manchester United para fichar a Cantona? A, Oxxer. B, Marsella. C, Tottenham. D, Leeds United. Venga. Un saludo para mi padre, que estará viendo el vídeo. Papá, mamá. Ni papa. Podemos hacerlo divertido. Venga, va. Hola. Quiero jugar a un juego. Podemos hacerlo divertido. O sea, le vamos a dar un 50%. Sí. Pues si no me las he igualmente. Como si me das un 90. Da igual. Si hace un story y se dice, a la Madrid. Solo eso. Vale, venga ya. No, no, no. Eso es pasarse. Me lo he dicho. No, no, no. Dar un puñetazo con... Así. Perfecto. Eso me gusta. Y luego te leo las respuestas sin dientes. Lo de la story me parece buena idea, pero... Pero es excesivo. Es un castigo. Yo como atlético te digo que es excesivo ese castigo. Haciendo otra cosa. Declarando tu amor a campeones. O a nosotros tres. A nosotros tres. De una manera... A nosotros tres. De una manera original. Joder. Chicos, ya sabéis que tengo novia, pero siempre me pone problemas porque estoy enamorado de otras tres personas a la vez. Y claro... Felices los cuatro. Exactamente. Yo soy Maluma y ellos son mis tres aparte. ¡Guapos! Joder, es que mira qué bueno estás tú. Y estoy... No puedo. 50%. C. Tottenham. De Leeds United. De Leeds United. ¿Por qué? Porque encima era la del principio la que iba a decir, pero si ya me la dejas, la digo. Vale. Ni puta idea, pero Leeds United. No sé por qué me suena de algo ahora de repente. Y es correcta. ¡Vamos! ¡Ojo, eh! No le he malgastado. Me sonaba mucho, tío. Vamos con la pregunta número 13. ¡Ojo! El fichaje más caro de la historia del Real Betis es... A. Mar Bartra. B. Finidi George. C. Denilson. D. Alfonso. C. Denilson. Me la voy a jugar. C. Denilson. Te la juegas. A dope. Marcamos C. Denilson. Me la juego. ¡Y la respuesta es correcta! ¡Ojo, eh! Esa me la sabía, que lo sepáis. Vamos con la 14, ¿vale? Vamos. ¿En qué equipo no ha estado Christian Bieri? A. Pisa. B. Perugia. C. Rávena. D. Venecia. Aquí venga hasta luego, chaval. Es que igual dio aquí Rávena y digo, bueno, seguro que no. Y a lo mejor es... Nació allí y... Es justo... Vaya, a jugar la C. La primera que me ha venido. Bueno, la C. La C, Rávena. Por ejemplo. Vale. Seguro que salió de allí. Y la respuesta es incorrecta. ¿Cuál era? Era la B. Perugia. Bueno, pues tampoco. Iba a decir pisar atrás. Así que... Bueno, Vitu, ¿eh? ¿Cuántas han sido? La pregunta 14, ¿no? En la pregunta 14. Ojo. O sea, brutal. Brutal. Creo que es gran récord de este tag. Has marcado el listón. Y lo último que te voy a pedir es que nos dejes a un nominado o la siguiente persona que crees que debería venir a este 50 por 15. Voy a nominar a Papi Gaby. Me gusta. Que ese sí que te va a bailar aquí encima de la mesa y lo que le pidas. Eso es cierto. Me va a hacer el... ¿Cómo le da? El balancín. El balancín. Tienes ahí una silla. Te la trae. Perfecto. Además, es un gran tipo. Chicos, suscribiros al canal de Vituber porque es un crack. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós! Mira qué guapo es. Qué récord he hecho, chaval. Récord. Oye, mi bocata ha hecho pelo.